Contexto, la gente está como en contexto, pero hace unos días un chico me rechazó por ser una chica transgénero y por tener pene, o sea, realmente es lo que pasó, me rechazó por tener pene, o sea, me rechazó por aún no ser una chica, o sea, por no ser una mujer cisgénero, porque no le gusta una chica, o que pues a trans y ya, y yo lo respeto completamente, yo hasta me reí de lo que pasó, yo me reí y le dije, uy, qué pedo, o sea, yo no entendía hasta ese momento, yo no entendía qué pasaba, o sea, yo no entendía por qué el chico me ha rechazado, o sea, porque el chico como que se fue y me mandó a la verga, ¿me entienden? Yo no entendía todavía, pero fue porque una persona que era mi discamiga, le dijo a a un chico con el que yo estaba en una alberca, que yo era hombre, que yo no era mujer, que yo era hombre, bueno, otra cosa que les quiero contar es que hay mucha gente que como que está como, se ríe y se burla porque dicen que estuvo bien la reacción del chico, ¿no? que porque yo no, que porque yo no le dije que yo era, porque desde el principio les tengo que decir a los hombres con los que yo esté que soy hombre, ¿no? pero es que ni siquiera soy hombre, soy una mujer, o sea, no soy un hombre, soy una mujer, una mujer transgénero, pero soy mujer, chicas, o sea, tienen que entender eso ya y déjenme idealizar a las chicas trans como hombres, es decir, pero es que es hombre, no, no somos hombres, somos mujeres y se acabó, pero les digo, chicas, esta persona que supuestamente era mi mía con la que se yo estaba, le dijo a un chico que yo era una chica trans, y yo no entendía en ese momento por qué el chico no me aceptó, por qué me había rechazado, o sea, como que yo no me entiendo, en ese momento no entendía el por qué el chico como que simplemente me mandaba chingada y de una manera no muy bonita, y créanme lo que sí me sentí mal en el momento, me sentí un poco mal, pero ya después como que, ya como que me valió verga, como que simplemente como que mejor ya me fui y ya le pregunté como de, güey, qué pedo, qué pasó, y como que esa chica se empezó a reír, o sea, esta muchacha se empezó a reír de lo que estaba pasando cuando ella sabía, y si fuera mi amiga, no hubiera hecho eso, no se hubiera burlado de mí, pero qué pasó, que en ese momento no me daba cuenta del chiste, o sea, dije, güey, qué pedo, qué pasó, la toqué, o sea, qué, y te llama como que me dice como de, ella me dijo, es que dice que se te paró, jaja, y por eso es como que te manda a la verga, yo de qué, güey, para empezar a mí no se me para, porque yo intensidad, yo ya me quité los testículos un buen tiempo, desde hace como dos años, y la neta, desde ese momento ya no se me para, a mí no se me para ni nada por el estilo, o sea, mi, 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 mi aparato reproductor, que ya ni, ya ni, ya ni siquiera reproductor, porque ya no reproduce mi aparatito, lo que tengo abajo, mi, mi, mi órgano sexual, ya no, bien. Ese fue el video, ese fue el video, el cual esta chica le dijo al chico que yo no era mujer, que era hombre, y yo no entendía el por qué, ¿no? Entonces, les digo una cosa, chicas, a mí ya no me duele eso, o sea, a mí ya no me duele que me rechacen por, por ser una chica trans, créanme lo que me ha pasado demasiadas veces en mi vida, tantas que ya ni siquiera me duele, y créanme que les digo no me duele, porque cuando a mí no me falta el respeto, yo lo tomo como algo como de, ok, porque como les estaba contando, chicas, todas hemos sido rechazadas porque para todo hay gustos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, que al chico no le gustan las mujeres trans, se respeta, tampoco es como que, les digo porque tengo amigas que luego cuando les decían como de que, hey, es que no me gustan las chicas trans, como que se atacaban, se atacaban y la verdad como que, se atacaban y como que me, y como que se ponían como agresivas con los chicos como de, pero ¿por qué no te gustan las mujeres trans? Y no, no está bien, o sea, eso no está para nada bien. Les voy a decir por qué, chicas, porque cuando a alguien no le gusta a alguien, tal vez no puede ser, porque uno, si no le gustan las chicas trans, una como mujer tiene que respetar, así como una mujer, una mujer, a un hombre le puede gustar una mujer de transgénero como no le puede gustar a una mujer de transgénero, tal vez, o tal vez según ni siquiera te rechacen porque no, porque seas trans, eso no está para nada bien. Yo, si llevo ya un punto en el que tengo, voy a tener una relación con el chico, o si ya voy a tener una, me voy a enredar más como que sexualmente o algo así, pues si a alguien te digo, oye, pero pues sabes qué, si una chica trans y les platico, ustedes no saben lo que yo le dije al chico después, o sea, si el vato me ha dicho como que, ah, ok, no me gustan las chicas trans, ok, yo lo respeto y me alejo del chico, porque para empezar, el chico al siguiente día en el hotel me dijo que le gustaba mucho y que había entendido que era una mujer trans, porque es que le dijeron, es hombre, no una mujer trans, dijeron, es hombre, eso fue lo que a él le dijeron. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues, obviamente, pues, el vato se sacó de pedo y pues me mandó a la verga, ¿no? Dicen, ah, que era una chica muy linda, pero no entendí cómo le dije, ¿te enojaste o no? Pero lo que voy a hacer es que la muchacha esta, que supuestamente era mi amiga, le dijo, a mí me, era como un lleva y trae, o sea, era como un lleva y trae, de, era un lleva y trae que traía a la chica como de, que primero a mí me agarró y me dijo como de, que vete para allá, que vete para allá, que te quiere pegar, y no me quería pegar ni a eso, lo cierto es que yo hablé con, con otra persona después, y me dijeron que no me quería pegar, que él jamás dijo eso, que quería hablar conmigo para decirme que, que pues, que no había problema, que fuera una chica trans, pero que, es que le dijeron que yo era hombre, que no era mujer, que era hombre. O sea, no le dijeron, no le dijeron que era una chica trans, le dijeron que era un hombre, eso fue el problema, ¿no? Entonces, les digo, Alexia, ¿quién fue el que le dijo que primero es hombre en inglés y gritó, it's a guy? Esa, ese, mira, les voy a explicar, el contexto de aquí está en que yo me, a un chico, yo me, a un chico me dijo que me tirara la broma con él y me besé. Eh, lo besé porque él me besó a mí primero, yo le seguí el beso nada más, no pasó, no pasó a, 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 no pasó a más de, de eso, este, y yo por eso como que no lo tomé tan personal, ¿no? Fue como de, o sea, ok, no, o sea, no, aún no es el momento para decirle como de, hey, soy trans, ¿no? O sea, es un beso y el chico fue el que me lo, me pidió, me lo pidió a mí y no es a mí, ok. Por eso dije como que, ok, todo bien, ¿por qué, por qué le tendré que decirles de un principio que soy una chica trans y aún no vamos a pasar a nada más, ¿no? Pero para esto, uno de los amigos de, 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 de él estaba hablando con mi amiga. Mientras mi amiga me grababa, ¿no? Ella grabó, ella grababa absolutamente todo lo que yo hacía. Grababa absolutamente todo lo que yo hacía. Cualquier movimiento, movimiento que yo hiciera, lo que sea, ella lo grababa. O sea, ella grababa absolutamente todo. Grababa todo, todo. Todo, si yo me agarraba un chacal en el antro, me grababa. Si me veía que me tomaba un chacal, me grababa. Si veía que me había no sé qué con un chacal, me grababa. Si me, no sé, si me estaba echando un pinche todo que me grababa. O sea, todo me grababa la verga, o sea, todo, todo. No me grababa el culo porque no me lo veía. Todo me grababa. Todo me grababa, niñas, y la gente yo como que me saqué de pedo. Porque me dice, ¿por qué me graba tanto? O sea, me grababa tanto. Yo, ya la pelea como que luego me estaba ahí y les digo una cosa, yo no lo tomaba mal, pero me di cuenta que lo grababa porque ella lo quería subir a TikTok, o sea, ella quería... Ella que lo que quería era hacerse viral en TikTok, literal. O sea, su objetivo de grabarme todo el tiempo era subirlo a TikTok para que la gente lo viera, ¿no? Y me expuso, me expuso como todo, me expuso absolutamente todo lo que yo hacía, me expuso. Pero no me importó porque realmente yo no lo veía como algo malo. Yo no sentía que lo que estaba haciendo era algo malo. Es que si eres hombre, pero con peluca. ¡Ay, pobrecita mía!